En la operación conjunta Pinza Roja, la Guardia Civil y el Servicio de Inspección Veterinaria de Guardacostas de la Junta de Galicia, intervinieron más de 45 toneladas de cigalas sin trazabilidad en la lonja de Acoruña. Las investigaciones se iniciaron en febrero al observarse una partida de cigala fresca sin trazabilidad en un control de documentación, a lo que se suma el veto impuesto este año sobre la cigala en los caladeros del norte de Galicia y del Cantábrico. Apoyados en la Ley de Pesca de Galicia, se instruyeron actos de denuncia por infracciones a las personas y sociedades invitadas. Gracias por ver el video.